Cuba Información El 26 de septiembre del año 2016 se firmaba en La Habana, la capital de Cuba, el acuerdo final de paz entre el gobierno de Colombia, presidido entonces por Juan Manuel Santos, y la guerrilla de las FARC. Han pasado unos años, han pasado muchas cosas en Colombia, y sobre este asunto y sobre muchos otros de la actualidad de Colombia, vamos a conversar con dos invitadas muy especiales a quienes damos la bienvenida. Son Ester Noemí Gutiérrez Arias y Margarita Vázquez Vargas. Bueno, pues bienvenidas ambas. Tras la firma de aquellos acuerdos, en el año 2016 hay una reincorporación progresiva de guerrilleras y guerrilleros a la sociedad civil colombiana, y hay un cumplimiento cabal de los acuerdos firmados por parte de una de las partes, en este caso por parte de la guerrilla o la ex guerrilla. No así por parte, vamos a decir, de los poderes fácticos de Colombia. Y ahí están las cifras luctuosas de personas asesinadas en una de las partes. Han sido más de 400 personas firmantes por parte de la guerrilla de aquellos acuerdos, supuestamente, teóricamente bajo protección del Estado. Además, más de 1.500 líderes y lideresas sociales. Yo os quiero preguntar a ambas un poco por vuestro análisis sobre este asunto. Hoy hay un gobierno distinto, de otro carácter, un gobierno progresista, del presidente Gustavo Petro, de la vicepresidenta Francia Márquez. ¿Esta situación que acabo de describir se está revirtiendo o la cosa sigue absolutamente igual? Ese problema sigue. Y de pronto, no porque el presidente sea, como tú dices, progresista, pero resulta que las raíces del problema que nos llevaron a nosotros al monte siguen todavía vigentes. Y eso es lo que nos ha permitido que este proceso, que como tú dices, se firmó en el 2016, haya finalizado. Porque todavía seguimos con los estigmas, seguimos con la masacre de campesinos, de personas líderes de los distintos procesos organizativos, que no solamente somos los que fuimos guerrilleros, sino de todas las personas que están luchando por un cambio en Colombia, por personas que están peleando, reclamando sus tierras, personas que están reclamando por los derechos de las víctimas, de los indígenas, de las negritudes, de todas esas personas. Para nosotros, estar este nuevo presidente es algo de que para nosotros no se acaba la estigmatización y, digamos, como el tipo de violencia contra nosotros. Porque es algo que ese problema no ha estado, digamos, por llegar ese presidente, sino que de más tiempos ya existía ese tipo de problema. De matanza, como lo pronunciaba ahí Esther, que es de acabar con la vida, digamos, de campesinos, líderes, lideresas, incluso con la vida de los excombatientes, pues que es algo que, pues que para nosotros es algo nuevo y al mismo tiempo no nuevo, porque nosotros somos ciudadanos común y corriente. Simplemente nos señalan por ver, digamos, cargado un arma, pero nadie lo había podido entender por qué maneras habíamos podido tomar esa decisión de poder cargar un arma y decir por qué la tomé o por qué tomé esta decisión, sino que para nosotros es algo que todavía sentimos como esa represión hacia nosotros. Vamos a hablar un poco de vuestro paso a la vida civil, vamos a decir, y vuestra incorporación a proyectos de construcción popular, en este caso también de comunicación popular. ¿Integráis con Pazcol la cooperativa multiactiva para la paz de Colombia? Que me gustaría que me explicarais qué es. Con Pazcol es una de las cooperativas que nace en el año 2017 como producto de los acuerdos de paz que nosotros firmamos con el gobierno. Nosotros en principio se creó, como primero se creó Ecomún, Ecomún es como la sombrilla que abarca todas las cooperativas a nivel nacional de la reincorporación. Y fuimos creando cooperativas, fuimos creando asociaciones y entre estas nace con Pazcol en el año 2017 en Aguajira. Nosotros no quisimos de pronto crear varias asociaciones en el territorio, sino que simplemente creamos una sola cooperativa, porque considerábamos que en ese momento era más fácil tener una sola cooperativa que nos abarcara a todos los reincorporados que llegamos a la Aguajira, que tener varias organizaciones. Con el tiempo nos fuimos dando cuenta que si es así, porque eso nos permite de pronto nosotros hacer más fuerza a una sola organización que a varias. Nacimos siendo multiactivas porque desde que nosotros veníamos del monte la mayoría teníamos vocación agrícola, pero había también un pequeño grupo que era quienes hacían los uniformes cuando estábamos en la guerrilla y traíamos unas máquinas de coser de allá y se creó como otro punto donde también íbamos a fabricar ropa. De pronto ya no eran los uniformes, pero sí podríamos hacer otras cosas. También teníamos, habíamos otros compañeros que traían una vocación de saber hacer una mesa, de saber hacer otras cosas. Y también traemos el proyecto como demostrar lo que nosotros éramos y también se creó una unidad de turística, un proyecto turístico. Y por eso nos conformamos en multiactiva. El proyecto turístico, ya demostrar lo que nosotros fuimos, tocó sacarlo de la cooperativa incluso por protocolo de las mismas entidades que iban a hacer el apoyo. Quedó, tocó crear una SAS por aparte. Entonces ya ahí empezó como también ese fraccionalismo, no porque nosotros quisimos, sino porque desde las mismas entidades del Estado nos iban como haciendo ese desglose. Pero nosotros pues hemos venido primero con el tema agrícola tratando de rescatar lo que nosotros siempre hemos tenido esa vocación agrícola. Y hemos hecho varios procesos en ese tema agrícola. Hay una falla que tenemos en casi todos los proyectos productivos, que no tenemos una comercialización estable de nuestros productos. Entonces, ¿qué pasa? Al nosotros no tener una comercialización de nuestros productos, pues la gente se desanima y no tenemos para dónde sacarlo. Entonces, eso nos ha pasado a nosotros, sobre todo con el tema agrícola. Cuando iniciamos, sembramos tomate, de pronto no teníamos. Nosotros estábamos acostumbrados que cuando estábamos en la grilla, estábamos en una parte donde podíamos cultivar, cultivábamos. Y como cada quien iba a trabajar, pues uno siempre repartía por una unidad, por una unidad para la otra. Pero resulta que acá sembramos y no había dónde venderlo. En la cooperativa también le dais una importancia a la comunicación, ¿no? De hecho, vosotras dos trabajáis en la parte de la comunicación. Contarnos un poco esto. Sobre la comunicación sí es algo importante, pues que igual siempre la hemos traído desde cuando éramos excombatientes. Porque incluso teníamos esta emisora donde se transmitía lo que realmente queríamos llegar, el pueblo, que es lo que hacía convencer al pueblo de una realidad en la cual estábamos luchando. Y pues ya llegar a este proceso, a una sociedad donde también teníamos que comenzar a transmitir, digamos, lo productivo, todo lo que se hace dentro de la cooperativa, dentro de los proyectos. Entonces, algo de que sí hemos tenido un poco de, digamos, como de problemas en sostener un equipo de comunicación como tal. Porque la situación, se puede decir en lo económico, no ayuda de que un equipo se sostenga. Pero los que hemos quedado ahí sí igual le damos manejo a las redes para poder transmitir todo lo que se trabaja, todas las unidades que igual están ahí y que se está trabajando. Entonces, algo que nos permite y que nos ayuda a poder, digamos, darnos a conocer y mostrar y también se nos facilita también porque si uno no se muestra, nunca lo van a distinguir. En realidad, que es lo que se hace. Pero dentro de la comunicación siempre hemos tenido, digamos, como apoyos también de otros equipos de comunicación que nos ayudan, llegan, investigan sobre los procesos, lo que se desarrolla allí. Entonces, ellos también como que no abren ese espacio de poder mostrar. Y por parte de nosotros también, la comunicación, hemos estado ahí siempre tratando como de recoger esos archivos, tener algo histórico, mostrar. Así sea más adelante para tener que mostrarles a una sociedad que más atrás viene de nosotros, que serían nuestros hijos. Pero ahí estamos con la comunicación, mostrando todo lo que se hace allí. Estáis ahora en Europa, en el País Vasco, que es donde se encuentra este estudio de la mano o con el acompañamiento de varias ONGs vascas. Es el caso de Parekide, el Cartea y de la asociación Jorge Adolfo Freiter Romero, en el marco de un proyecto de cooperación internacional. Es un proyecto que tiene financiamiento de una institución vasca, la Diputación Foral de Vizcaya. Bueno, contarnos un poco sobre este proyecto y sobre por qué estáis aquí. Bueno, este proyecto con Parekide, el Cartea, viene ya hace varios... Ya esta no es la primera vez que vienen compañeros nuestros acá, ya desde hace rato. Todavía estuvo visitándonos también en el ETCR de Pondores. Y es algo que viene mostrando lo que nosotros venimos haciendo hace rato. De pronto, en el tema, como te decía, ahora rato, de agricultura, en el tema étnico. Y agradecemos, agradecemos a Parekide y a la Diputación Vizcaya que nos han dado esta oportunidad de nosotros venir a presentar lo que nosotros hacemos. O sea, que no solamente sea desde allá. Nosotros allá estamos rescatando la cultura indígena de las personas que llegamos desde el monte, que pertenecíamos a algún grupo étnico. Y a través de este proyecto también nosotros queremos resaltar eso. Porque hasta este momento nosotros no somos reconocidos oficialmente dentro del Ministerio del Interior en Colombia ni de nuestras comunidades. Entonces, este proyecto es un apoyo que nos da a nosotros también para que nosotros podamos adelantar todo eso. También tenemos un proyecto que hace parte de, o lo, lo, hace parte de la cooperativa, pero que ha sido la mayoría del tiempo ha sido impulsado por mujeres. Este proyecto se llama Dama Verde, viene desde el año 2018. Y fue un proyecto que se, en principio, lo creamos para hacer viveros, para sembrar plantas aromáticas, para, y ahorita nosotros estamos pensando como en tener una escuela agroecológica, donde nosotros podamos decirle a la gente de la comunidad, de pronto, cómo hacer un abono, un abono orgánico, cómo aprovechar los recursos que tenemos para hacer abono, cómo de pronto nosotros podemos ayudar con eso, a conservar el medio ambiente, porque todavía, todavía en Colombia tenemos una cultura de no, de pronto, de no cuidar lo que tenemos. Entonces, yo creo que a través de este proyecto nosotros podemos conseguir eso, podemos mostrar lo que estamos haciendo en nuestra cooperativa. Bueno, también os quería preguntar por Cuba, porque Cuba fue el escenario de la firma del acuerdo final de paz, y fue el escenario de un proceso de diálogo de muchos años, de diálogo entre el gobierno de entonces y la guerrilla de las FARC. Me gustaría que hicierais un pequeño análisis sobre lo que consideráis, sobre lo que opináis de ese país de Cuba, donde estuvisteis, si no me equivoco, tú estuviste un tiempo. Pues para mí es algo que se ve, que siempre ha sido algo complejo dentro del bloqueo que le han tenido al país de Cuba, porque incluso yo vivía ahí como unos, fueron como unos 6, 9 meses en Cuba, incluso cuando estaban en los diálogos, donde se llevaba el proceso. Cuba es un país muy tranquilo, es una población donde se puede decir que trabajan mancomunadamente la gente, se mantiene también como esa unión, y de verdad es que, o sea, a pesar de que siempre han estado presidentes allí, como decía usted, de un tipo de personas que, digamos, quieren un tipo de un bien para la gente, donde se pueda mantener como esa tranquilidad entre sí, entre el mismo pueblo. Pero siempre el bloqueo ha tratado de que, o sea, los problemas de Estados Unidos, se puede decir, siempre está persistiendo en todos los países, se puede decir, comunistas, siempre están tratando de, como de que, tener ese bloqueo, de persistir, de que no, como que el pueblo no progrese en el sentido de la producción de sus propios medios dentro del pueblo, sino que estar ahí siempre, como poniendo obstáculos, tratando de que no salga más allá de lo que es, sino que se quede con lo suyo. O sea, eso es un gran problema que se ha podido ver, pero a pesar de todo, Cuba es un país de que es democráticamente abierto, tiene muchas oportunidades en sí, a pesar de ser un pueblo, a pesar de ser un país que ha tenido la persecución de Estados Unidos con el bloqueo. O sea, es algo que no le ha abierto las puertas a Cuba para que saque todo su potencial que hay dentro de ella. Y sobre vuestro país, sobre el futuro, el presente y futuro de vuestro país, en este escenario que existe actualmente, ¿cuál es vuestra perspectiva, vuestra esperanza? Sobre Colombia, las esperanzas son muchas, muchas, pero las expectativas son pocas. Porque es que nosotros estamos viendo que desde la participación, incluso de la participación política que hemos venido teniendo últimamente, nosotros hemos sido estigmatizados. Por el simple hecho de que nosotros tuvimos un fusil en la mano a raíz de eso. En estas últimas elecciones que ocurrieron en Colombia, que fue para alcaldías, gobernaciones, diputados y consejos, nosotros dentro de lo reincorporado que estamos en el ETCR de Pondores, había un candidato nuestro a la alcaldía de Fonseca y otros dos compañeros que estaban al consejo. Nosotros, en el día de las elecciones, la gente se rebota y daña los tarjetones. No solamente era gente de la comunidad que ya está inconforme con este proceso de ver cómo siguen comprando votos en Aguajera, cómo siguen dañándole la conciencia a la gente por 50 mil pesos. ¿Y qué pasa? A raíz de esto, a nosotros nos empiezan a amenazar a la gente que nos ha apoyado, que no ha sido reincorporada, que gente de la comunidad que está cansada de este proceso, de que siempre los mismos comprando al pueblo está siendo amenazada. Nos están enviando videos donde sacan que los terroristas, los no sé qué, o sea, con miles de cosas donde nos están amenazando. Entonces quiere decir que todavía sigue el estigma en contra de nosotros y que todavía nuestro derecho o lo que firmamos en el acuerdo de la participación política todavía no se está cumpliendo. O sea, nos dan como garantías a medias. Así puedes participar, pero no estás en igualdad de condiciones que la otra persona. Entonces, esto a nosotros nos queda muy difícil porque no tenemos un apoyo real. cuando desde la policía a la policía la compran, donde ese día hubo denuncia de que se estaban comprando votos, donde se agarró una señora, todo el mundo la grabó comprando votos con tarjetones marcados. El candidato de la alcaldía estaba llevando los tarjetones marcados y nadie hizo nada. Entonces quiere decir que todavía sí tenemos, y que tenemos que seguir luchando por de pronto cambiar esa conciencia que tiene la gente de la venta del voto. Bueno, pues muchísimas gracias a las dos. Realmente, bueno, son testimonios que rara vez aparecen en los grandes medios de comunicación. Desgraciadamente, la situación compleja de un país como Colombia, con sus esperanzas, sus expectativas, muchas esperanzas, pocas expectativas, tú decías, pues generalmente no es cubierto, ni en su complejidad, ni siquiera en su superficialidad a veces, por parte de quienes tienen la labor o el imperativo de informar a la gente, a la opinión pública internacional. Y aquí, a Europa, pues llegan, desde luego no llegan las voces como las vuestras. Así que, bueno, sin más, desearos muchísima suerte, sobre todo en este proyecto de cooperación internacional. Y adelante. Muchas gracias. Y nuevamente, darle las gracias a Parekide por habernos traído hasta acá, y a la Diputación Vizcaya por hacernos llegar acá, y poder presentar nuestras voces desde acá, que se pueda mirar de otro lado, y se pueda mucha gente conocer lo que estamos viviendo en Colombia. Gracias. 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 Gracias.